Como John Harold Cardona Rico, de 28 años de edad, fue identificado el hombre asesinado este domingo en el barrio Alto Bonito, en el municipio de Buga. Según la policía, el atentado se registró hacia las 7 de la noche en el sector de la Loma de la Cruz, de esa zona ubicada en la zona oriental de la ciudad señora. Con cinco disparos en diferentes partes del cuerpo, Cardona Rico fue trasladado hasta el Hospital San José de Buga, en donde falleció cuando era atendido por los médicos de turno. Entretanto, funcionarios del CTI y de la Fiscalía realizaron las diligencias de reconocimiento del cadáver. Sobre los móviles irresponsables de este hecho son materia de investigación por parte de las autoridades.